Eh, eh Uh, 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 uh Solo, 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 eh Eh, 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 eh Dale, 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 dale Yupi, yupi, yupi Carola, no tiene pena No tiene pena, Carola U, 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 u Oiga, está en el fondo Ya se va a andar bien loco, no mames Que chengoleón y que la chungadra Eh, 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 la greña, la greña, la greña Eh, 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 eh Solo, 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 solo Quiebrala, quiebrala, quiebrala